¿Cómo vamos de tiempo que tengo? 10 minutos. Ah, muy bien. ¿5 dicen? Bueno, venga. Pues voy a terminar con una cosa que me enseñaron en primero de carrera y que hoy vamos a hacer... Bueno, a ver, como además está Paco por ahí, que estaba en primero de carrera conmigo, puede decir si esto nos lo enseñaron en primero de carrera o no. Mirad, he construido antes las tablas pitagóricas, ¿vale? Con la imagen que se ha visto de las tablas de multiplicar hechas con regletas. Voy a hacerlas aquí en directo solamente para hacer una demostración de algo que estaba en la hoja 1 de álgebra 1 en primero de carrera. ¿Vale? No os asustéis los que no seáis de matemáticas porque hasta puede que os guste. Mirad, voy a hacer unas tablas pitagóricas, si puedes seguir guardando, si quieres. Voy a hacer unas tablas pitagóricas, ¿vale? Así las vemos en qué consisten. Que consisten en rellenar el interior de este cuadrado, porque esto va a ser un cuadrado de anchura 1 más 2 más 3 más 4 y de altura 1 más 2. Bueno, no es un cuadrado, sino 1 más 2 más 3 más 4. Y aquí, en el interior de esto, voy a hacer la disposición rectangular. Tantas de una como indique la otra. ¿Vale? Por ejemplo, esta columna va a ser entera hecha de rosas, de 4, y aquí voy a poner 2 4. Por cierto, para multiplicar con regletas se suele usar esta técnica, que es colocar el multiplicador encima del multiplicando y rellenar con tantos, como diga el multiplicador, del multiplicando. Entonces colocas cruzado el multiplicador encima y luego rellenas los que te digan. Eso me podría permitir incluso hablar de potencias, pero bueno, no parece muy interesante. Bien, entonces he empezado rellenando los 4, por alguna razón que no identifico ahora mismo. Bien, ahora voy a rellenar los 3. Ahora voy a rellenar otros 3 aquí. Aquí pondré 3 3, porque me dice aquí 3 verdes. ¿Lo veis? Vale, y aquí voy a poner 4 3. Muy bien. Y me quedan los 2. Aquí pondré 2. Aquí pondré 3. Entonces, mientras que termino, os dejo 31 segundos para que me digáis cuánto suma el número que ya está en vuestras pantallas. En regletas. ¿Qué cantidad hay ahí? ¿Lo sabéis? Decidlo. No os de vergüenza. Es un cuadrado de altura 10 y altura 10. Allá hay 10 por 10, ahí hay 100. ¿Sabíais que la esquina superior izquierda de las tablas de multiplicar, desde el 1 por 1 hasta el 4 por 4, incluyendo todo lo demás, suman 100? Yo no lo sabía. Vale, yo no lo sabía. Lo aprendí con esto. ¿Vale? Si comprimes este cuadrado, es un decímetro cuadrado. ¿Vale? Siguiente cosa. Esto se podría construir en grande, en papel, esto es más de primaria, ¿no? Es construirlo, hacer la foto, aumentarlo, poniendo aquí lo que vale esto, esto vale 12, ¿no? Aumentarlo de alguna manera para tener un modelo completo de las tablas de multiplicar, para darle más significancia a las tablas de multiplicar, ¿vale? Pero aquí también se puede utilizar para hacer demostraciones. Por ejemplo, que dos cuatros, como decíamos antes, suman lo mismo que cuatro doces. O que tres cuatros suman lo mismo que cuatro treces. Cuidado. O que un cuatro y un cuatro son lo mismo. Que dos treces y tres doces valen lo mismo. No son lo mismo, ¿eh? Valen lo mismo. Una vez escribí un artículo diciendo que tres por cinco y cinco por tres en Berne no eran lo mismo y me llovieron por todas partes. Decían, alguien que no sepa de matemáticas no debe hablar sobre estos temas. Y yo, bueno, vale, pues seré yo. Oye, ¿qué le pasa a los números de la diagonal? Pobrecitos, no tienen nadie encima. ¿Vale? ¿Cuáles son esos números? Pues son el cuadrado del uno, el cuadrado del dos, el cuadrado del tres, el cuadrado del cuatro. ¿Vale? Oye, y una pregunta que me surge, llegados a este punto. ¿Qué pasaría si amontono sobre los cuadrados los que quedan a su izquierda? A ver, es una pregunta muy extraña, pero la gente se hace preguntas muy extrañas. No solamente yo. Hoy estoy especialmente con el pulso pocho. Así que me vais a perdonar si se me cae. Ah, míralo. Bueno, pues ha pasado algo muy curioso. A ver, os voy a dar perspectiva, como Anton Ego quería perspectiva. Os voy a dar perspectiva también a vosotros. Vale. ¿Qué le ha pasado? Mira, puedes contar conmigo. ¿Qué le ha pasado a las rosas, a los que estaban por encima y por la izquierda? Que amontonadas me han formado un cubo. Vaya. ¿Se da por ser el cuatro? ¿Le pasará lo mismo al tres? Ah, pues mira, al tres también le pasa. ¿Y le pasa también al dos? Pues sí. Al dos también le pasa. Y al uno siempre le pasó. Porque el uno siempre fue un cubo. ¿Vale? Uno por uno por uno es un cubo. Si os paráis a pensar qué demostración a nivel de primaria acabamos de hacer, acabamos de demostrar que la suma de los cuatro, de momento, primeros cubos, es igual a qué? Al cuadrado de la suma de uno más dos más tres más cuatro. Eso está en la hoja uno de análisis matemático, pruebas por inducción, ¿vale? En primero de carrera. Demuestre por inducción que la suma de los primeros n cubos es igual al cuadrado de la suma de los primeros naturales. Yo lo hice por inducción, incluso puede que saliera alguien a la pizarra a demostrarlo, Paco, si te acuerdas quién lo hizo, no lo sé, no sé si fui yo. La cuestión es que jamás en mi vida fui capaz de enunciar esa propiedad en orden. Yo decía, la suma de los cuadrados de los primeros cubos es el cubo de los cuadrados de la primera suma. Los cuadrados de los cubos de los cubos... No lo entendía. Porque no tenía por dónde agarrarlo. Entonces, de repente, tengo un modelo para entenderlo. Servir sigue sin servir para nada, ¿eh? Se aprovecha un par de veces para hacer un par de números combinatorios en estadística y no tiene una utilidad clara. Salvo entender que hay algo de equilibrio, de belleza, hay un patrón de regularidad por el cual 100 se puede obtener de tantísimas maneras y una de ellas es como una pirámide de cubos. Esto lo voy a hacer, se van a caer, va a ser muy ridículo, pero bueno... ¡Ay! No ha pasado nada. ¡Ah! ¿Lo veis, no? Se puede hacer el 100 como una suma de cubos. Servir, no digo, no sirve para gran cosa. Las matemáticas no siempre sirven para construir cosas muy importantes, pero de repente descubrir que en el mundo que nos rodea hay patrones, hay equilibrio, hay armonía, eso nos podría servir, por ejemplo, para que nos gustasen más las matemáticas, ¿no? Tener un modelo concreto para entender, a mí me sirve, por ejemplo, para aprender a enunciar esta propiedad inútil, por otra parte, pero que yo no era capaz de enunciarla, ¿no? Hay cantidad de demostraciones de teoría de números a nivel elemental que se pueden traer a nivel elemental. La suma de dos números triangulares consecutivos es un cuadrado. Se demuestra con regletas que da gusto verla. Claro, luego lo hacemos en la comida.